Cerca de a mi poco a poco va a enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Eres lo mas lindo que ha puesto en mis ojos la vida Una mirada perfecta, una sonrisa divina Quiero bailando contigo que te olvides del mundo Quiero que te entregues a mi solo por un segundo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco va a enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco va a enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ahora que te tengo delante que me hablan tus ojos Te diria que por besarte yo lo daria todo Deja que mis manos recorran cada parte de ti Deja que te erice la piel, solo entregate a mi Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco va a enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco va a enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ay mira que tu estas loca y yo lo quito por quitarte toda la ropa Para darte, pa tocarte, pa soltarte, pa ya tenerte toda Tú eres una mujer tan rica, tan fresca, tan cuta señorita No tengas pena si tu bailes te excita, mira que se olvide de tu chica Sexy, tu estas bien dura, sexy, tu estas caliente I got my club, full of clubs, sexy Esta noche solo quiero pasarla con ti Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco va a enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco va a enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ok, tu sabes baby que sencillamente Justin Rich, JL Records, JL You feel me?